Acá en la región anterior vamos a tener los músculos de la región yóides. Tenemos los infrayóideos y los suprayóideos. Los suprayóideos se dividen, recuerden, en tres planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial, un plano muscular medio y un plano muscular profundo. En el plano muscular superficial acá tenemos dos músculos. Tenemos el músculo estilo yóideo y el músculo digástrico. Digástrico es aquel que tiene dos vientres unidos por un tendón intermedio. En este caso un vientre anterior y un vientre posterior. El tendón intermedio va a estar ubicado a nivel del hueso yóideos. Anoten eso por ahí. El otro músculo que es el músculo estilo yóideos que va desde la apófisis yóideos hasta el hueso yóideos. Esos músculos son fáciles de aprender porque el nombre de donde a donde se extiende te lo va a ir explicando al paso. Acá vamos a tener también los músculos de la región suprayóidea que se van a tener el plano medio. El plano medio está formado por el músculo milo yóideos que es el músculo que forma el piso de la boca, piso de la cavidad oral. Y luego tenemos el plano más profundo que está formado por el músculo genio yóideos. El genio yóideos va desde la apófisis yóideos que se encuentra ubicado en las espinas genianas o apófisis yóideos inferiores a nivel de la cara posterior, cuerpo de la mandíbula. Y desde ahí se extiende hasta el hueso yóideos. El otro músculo que es el milo yóideos va desde la línea oblicuo interna o línea milo yóidea hasta el hueso yóideos. Y se unen en el medio en el rap milo yóideos. Esto que se evidencia acá son los músculos infrayóideos. Los músculos infrayóideos se van a dividir en dos planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial y un plano muscular profundo. El plano muscular superficial estará formado por dos músculos que son el músculo homo yóideos y el músculo externo cleio yóideos o externo yóideos, también llamados. El plano profundo también formado por dos músculos, en este caso el músculo externo tiro yóideos y el músculo tiro yóideos. Que veremos eso más adelante. Pero acá solamente les estoy mencionando los planos musculares para que ustedes se lo aprendan y las regiones donde están. Luego por encima de esos músculos y por fuera de esos músculos lateralmente tenemos el plano anterolateral o la región anterolateral que está formado por un solo músculo que es este. Que se llama músculo externo cleio yóideos. Por debajo de este músculo vamos a tener esto que se ve acá que es el paquete básculo nervioso del cuello formado por la arteria carótida común, la vena yóvular interna y el nervio vago. Ahora recuerden eso, paquete básculo nervioso del cuello, esas tres estructuras están envueltas por una vaina llamada vaina carotidia. Y la vena que es el elemento más superficial, luego la arteria que es el elemento más medial y el nervio se va a encontrar posterior y es el elemento que se encuentra en el medio. Esos son los elementos. Arteria carótida común, vena yóvular interna y el nervio vago. Luego tenemos otro músculo que es el músculo platisma o cutáneo del cuello que este ya pertenece a los músculos faciales pero lo encontramos a nivel de la región anterior del cuello. Este pertenece al plano superficial de los músculos del cuello. Acá podemos evidenciar los músculos que estuvimos mencionando de la región infrayoidea. Tenemos acá del plano superficial el músculo externoioide. El externoioide, este que se ve acá, que va desde el esternón, clavícula hasta el huesoioides. El homoioide, este que se evidencia aquí, que es un músculo también digástrico. El homoioide es digástrico porque tiene un vientre inferior y un vientre superior unido por un tendón intermedio que se encuentra delante de la vena yócular interna. Luego tenemos el plano profundo que no se ve bien ahí pero ese músculo que se ve acá corresponde al músculo externo tiroideo. Eso que se ve ahí, externo tiroideo. Y otro que vamos a encontrar más arriba que es el músculo tiroideo. Acá podemos evidenciar algunos de los músculos de la región suprayoidea. Por ejemplo, tenemos acá el músculo miloioideo que pertenece al plano medio de la región suprayoidea. Tenemos el músculo vientre anterior del digástrico y este es el vientre posterior del digástrico. Digástrico va desde la pofísima estoide, ranura digástrica, hasta el huesoioides. Y luego del huesoioides hasta la mandíbula, la fosita digástrica que se encuentra en la mandíbula, en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Luego vamos a tener músculo genioioideo. El genioioideo pertenece al plano más profundo. Recuerden, plano profundo, plano medio y el plano superficial por estos dos. Esos son los músculos de la región suprayoidea. Y en la acción de ellos, ellos van a actuar también elevando el huesoioides. Y los demás, los infrayoides, ellos descienden el huesoioide, por lo cual también actúan a nivel de la mandíbula, descendiendo la mandíbula. Abaten el huesoioides y luego descienden la mandíbula. Esa sería la acción de ellos. En cuanto a la innervación de esos músculos, recuerden que los músculos de la región suprayoidea, por ejemplo, el vientre posterior del digástrico, está innervado. Y el músculo estiloyoideo por el nervio facial. Ya los demás son innervados por el nervio trigéneo. Bien, recuerden eso. Los de la región infrayoidea son innervados por el asal hipogloso, asal cervical. Y el único de ellos que no es innervado por el asal cervical es el músculo tiroioide. Recuerden eso. Que es innervado por un ramo directo del nervio hipogloso. Acá, con respecto a este artículo, tenemos aquí los triángulos del cuello. Los triángulos del cuello se van a dividir en un triángulo anterior y un triángulo posterior. De manera básica. Y ya dentro del triángulo anterior vamos a tener subtriángulos o triángulos más pequeños. Tenemos, por ejemplo, triángulo submentoniano, triángulo submandibular. Acá, triángulo submandibular, triángulo submentoniano, triángulo muscular, triángulo carotidio. Esos serían los principales que estarán dentro del triángulo anterior del cuello. También tendremos triángulo de Pirogov, triángulo de Beclar y el triángulo del hipogloso. Pirogov, Beclar, el triángulo lingual. Esos triángulos, hay un video donde hablamos de esos triángulos. Por favor, vayan a verlo para que tengan más detalles de esos triángulos. De manera general vamos a dar los límites del triángulo anterior y posterior. Ya los demás lo tenemos acá para que ustedes lo lean. Pueden pausar el video y se leen los límites que les puede servir en los exámenes. Acá tenemos que la línea media del cuello. Si trazamos una línea media del cuello. Este sería el límite medial del triángulo anterior del cuello. Acá tenemos que el músculo esternocleidomastoideo es el principal músculo que se va a usar como referencia. Y va a dividirlo en un triángulo anterior y un triángulo posterior. El cuello también vamos a tener la mandíbula que es la otra estructura. El borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Acá tenemos que el límite superior del triángulo anterior o también conocido como base. El vértice es un vértice inferior que va a ser la horquilla external. Donde se unen los dos músculos esternocleidomastoideo a ambos lados. Entonces tenemos base superior, vértice inferior y esto acá viene siendo el límite posterior del triángulo. Trazamos esto de esta forma y ahí tenemos el triángulo anterior. El triángulo posterior tenemos como límite anteriormente el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente el borde anterior del músculo trapecio. E inferiormente el borde superior, la cara superior de la clavícula. Ese triángulo a su vez está subdividido en un triángulo occipital o triángulo superior y un triángulo inferior o supraclavicular. Y la estructura que lo divide es esto que se ve acá, el vientre inferior del músculo homoioido. Acá tenemos también que el homoioido, miren acá, el vientre inferior del músculo homoioido divide triángulo occipital y triángulo supraclavicular. Bien, acá tenemos otro triangulito que es el triángulo submandibular que mencionamos. Que estará la ubicación, recuerden ubicar cada uno de los triángulos, buscar el contenido de cada uno de ellos. Los músculos que no pudimos ver anteriormente, acá tenemos músculo tiroioido, que pertenece al plano profundo de la región infrayoidea. Y el músculo, este es el esternotiroidio. Eso ahí no va. Ese es el esternotiroidio y este es el tiroioido. Bien, no se lleven del nombrecito que está ahí, que eso es un error tipográfico. Este es el esternotiroidio y este es el tiroioido. Bueno, ese músculo que se ve ahí debería de ser este que está acá, que es el más superficial. Pero ahí se comieron los moscos y pusieron esa estructura de ese don. Acá tenemos ya para las inserciones de los músculos, lo que ustedes tengan que saber, me pueden hacer un screenshot y buscar acá estos músculos con respecto a las inserciones musculares, que no voy a enfatizar en eso. Recuerden las inserciones de los escalenos, anterior, medio y posterior. Y de dónde a dónde van. Recuerden que ellos van específicamente desde las vértebras cervicales hasta la primera y segunda costilla. Acá tenemos los escalenos, como mencionamos, y los prevertebrales, ya simplemente para poder identificar. Este es el músculo largo del cuello. El cuello, miren que se extiende solamente la columna vertebral. El largo de la cabeza acaba desde la porción vacilar del occipital hasta las vértebras cervicales. Y este es el músculo recto anterior de la cabeza. Este acá es recto lateral de la cabeza, que es uno de los primeros intratransversos o el primero. Y estos son los escalenos. Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Los escalenos que van a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Eso es un trabalengua que hay que aprendérselo muy bien para poder discernir acá. Esto que se ve acá es el nervio frénico. Mencionamos que pasa por delante del músculo escaleno anterior y por detrás del músculo pasa la arteria suclavia. Por delante también del músculo pasa la vena suclavia. Eso en cuanto a las relaciones que ustedes tienen que tener en cuenta acá. Acá tenemos una ilustración de lo que es la faringe. La faringe es un tubo muscular cual tiene forma de un embudo, ancho arriba y estrecho abajo. Esta tiene tres porciones. Podemos tener acá una porción nasal que es la nasofaringe, una porción oral que es la orofaringe y una porción inferior que es la laringofaringe. Que se describe muy poco esta. La porción nasal de la faringe acá vamos a tener que presenta como forma de un cubo con muchas paredes. Tenemos una pared superior, dos paredes laterales, una pared inferior. Y vamos a tener que en esta, una pared anterior y una pared posterior, claro está. Vamos a tener que son seis paredes. De esas paredes vamos a hablar de la más importante que son las paredes superiores o superoposterior, la pared inferior y las paredes laterales. La pared anterior si ustedes ven en un corte que se haga, un corte coronal, lo que vamos a tener acá son los orificios. Los orificios que vamos a tener entre la nasofaringe y la fosa nasal, que es de color azul, fosa nasal, lo que vamos a comunicar acá son las coanas. Las coanas recuerden que son los orificios nasales posteriores que van a estar delimitando entre la nasofaringe y la orofaringe, y la, entre la nasofaringe y la fosa nasal. Recuerden eso. Tenemos también que, es la estructura que divide esas dos porciones. Tenemos también que en la nasofaringe, específicamente en la pared lateral de la nasofaringe, acá tenemos eso importante, que es el orificio de la trompa de eustáquio, o trompa auditiva, y lo que vimos en el oído medio, miren acá. Ese orificio, como mencionamos, comunica el oído medio con la nasofaringe, y sirve para el equilibrio de la presión atmosférica de esas dos porciones, principalmente el oído medio. Por encima de acá, de esa trompa de eustáquio, tenemos un receso, que es un rodete tubárico, y también tenemos un receso llamado receso de Rosenmüller, y vamos a tener un cúmulo de tejido linfoide, acá, que serán las porciones, que serían la mitad de la tubárica. La mitad de la tubárica es muy importante acá, recuerden que en los niños, esto tiene que tener una inmunidad importante. Tercera línea de defensa, que están conformados por las amígdalas, y tejido linfoide. Acá, tenemos en el techo de la nasofaringe, esto, que es la amígdala faringe, es muy importante, llamado también tónsila, es un cúmulo de tejido linfoide que se encuentra a ese nivel. Esto es sumamente importante. Lo que divide o separa la nasofaringe de la orofaringe, que se encuentra acá, inferiormente, es esa estructura que se llama paladar blando, o velo del paladar. El paladar blando, o velo del paladar, separa esas dos estructuras. Muy importante, cuando la persona digiere, cuando la persona traga, esto se eleva, el paladar, se cierra esto acá, y el alimento va a pasar hacia el esófago. Bien, eso acá es la orofaringe. La orofaringe va a estar separada de la cavidad oral, por una estructura muy importante, que se llama ismo de la fauce. Vamos a ver más adelante los límites del ismo de la fauce, que superiormente va a estar el paladar blando, inferiormente, la base de la lengua, y a los lados vamos a tener los arcos palatoglosos. Miren acá, un pliegue, pliegue palatogloso, y el palatofaringe, que se encuentra posteriormente. Entre el pliegue palatogloso y el palatofaringe, tenemos una fosa acá, que es la fosa palatina, donde se aloja la amígdala palatina. Esa amígdala palatina también es un cúmulo de tejido linfoide que se encuentra a este nivel. Ojo con eso. Vamos a tener también, que es muy importante, el anillo linfático de Waldegger, que es un anillo que está formado por las amígdalas tubáricas, amígdalas faringias, las amígdalas palatinas, y las amígdalas linguales. Esas amígdalas que se encuentran a nivel de la lengua, a nivel de la porción acá, de la orofaringe, o amígdalas palatinas, y las amígdalas tubáricas junto con las amígdalas faringias, van a formar ese anillo, que es un anillo linfático, que va a impedir de que algunas infecciones puedan viajar a otros lugares. Por eso es que ocurre principalmente la amígdalitis, que es la inflamación de las amígdalas, principalmente por una bacteria. Recuerden que el estretococobetemolítico del grupo A es el agente causal principal de la amígdalitis. Acá tenemos ya los músculos de la faringe, los músculos de la faringe, recordad que estos músculos se van a dividir en el músculo elevador y en el músculo constrictor. Por ejemplo, acá tenemos un músculo estilofaringe, ese músculo estilofaringe va a ser un músculo elevador de la faringe, y los constrictores, constrictores, van a ser constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Estos músculos son inervados por el nervio vago. El estilofaringe es inervado por el nervio glosofaringeo, recuerden eso, la inervación. Y las inserciones de ellos nos vamos a abundar con respecto a las inserciones. Acá podemos ver, como mencionamos, en un corte ya sagital, para ver la faringe desde una vista anterior. En este corte que se ha visto, en este corte que se ve acá, un corte sagital, es un corte coronal, para ver la nasofaringe en una vista posterior. Acá podemos evidenciar las cubanas, como dijimos, las cubanas, lo que se encuentra adelante son las fosas nasales, y lo que está detrás es la nasofaringe. Eso acá es el paladal blando, el paladal blando divide, mencionamos, la nasofaringe de la orofaringe, y esto acá pertenece a la laryngofaringe. Laryngofaringe, que vamos a tener acá, que la faringe tiene varias funciones importantes. Tiene una función respiratoria, a través de la nasofaringe y la orofaringe, es respiratoria. Tiene una función digestiva, que es principalmente la orofaringe, y tiene una porción ya también relacionada con la afonación, que sería la otra función que casi nadie la menciona. Pero esas son tres funciones importantes. Tiene que ver con la respiración, con la digestión y la afonación. Esas son las funciones principales. Ya relacionado acá, con la porción, que es la porción más pequeña, aquí tenemos el receso piriforme, que es esta estructura que se ve acá, entre la laryngofaringe, y la apertura laringe, que es esto, que se llama epiglotis. Eso se va a cerrar por un cartílago, ya eso pertenece a la parte de la laryngofaringe. Se cierra por un cartílago cuando la persona de glúte y los alimentos no deben de pasar hacia la laringe, que es acá la apertura hacia la laringe. Deben de pasar el alimento hacia el esófago, que es la porción posterior. Entonces, la faringe se extiende desde la base del cráneo, importante, desde la base del cráneo, hasta la sexta vértebra cervical, o hasta el cartílago cricoides, que es el lugar ya anatómico también específico e importante. Recuerden eso. Acá podemos evidenciar algunos músculos que pertenecen a la faringe. Mencionamos los músculos elevadores. Este músculo es estilofaringeo, el músculo salpingofaringeo y el músculo palatofaringeo. Ya si ustedes quieren ver la innervación, tenemos acá que el nervio vago y el glósofaringeo es el único que va a innervar al músculo estilofaringeo. Ya el vago va a innervar a los demás y ellos son músculos elevadores de la faringe. Tenemos acá, con respecto a la cavidad oral, tenemos la lengua. La lengua no se puede quedar cuando se habla de cavidad oral. Acá la lengua con los músculos. Los músculos de la lengua se van a dividir en ocho pares de músculos y hay uno que es impar, llamado longitudinal superior. Este es el único músculo impar de la lengua. Y los músculos de la lengua, dependiendo de dónde a dónde se extiende, van a tener su nombre. Por ejemplo, el palatogloso va desde el paladar hasta la lengua. El estilogloso va desde la pusestiloide, del temporal, hasta la lengua. Este vertical se encuentra ubicado solamente en la lengua. El transverso, también en la lengua. El longitudinal inferior, que también está en la lengua. El iogloso va desde la porción del hueso hioides hasta la lengua. Entonces, todos los músculos de la lengua, recuerden que el único impar es el longitudinal superior. Todos los músculos de la lengua son innervados por el nervio hipogloso, excepto uno. Solamente tiene que aprenderse el excepto. Excepto uno, que es el músculo palatogloso, que es innervado por el nervio vago. Acá vemos el ismo de la fauce, que les estuve mencionando. El ismo de la fauce tiene un límite superior, que es el paladar blando, que está formado por la úvula, y eso acá. Tenemos el límite inferior, que es la base de la lengua, esa estructura que se ve acá, dorso de la lengua, específicamente. Y los límites laterales, que son los pliegues, esto acá, pertenece al arco palatogloso. Este arco pertenece al arco palatogloso, y el otro al arco palatofarino, que es el posterior. Y ahí es que vemos las amígdalas palatinas, que son las que se inflaman cuando le dicen al paciente que abra la boca, para ver la inflamación de las amígdalas palatinas. Bien, eso es lo que vamos a ver en esta parte, se llama ismo de la fauce. El ismo de la fauce es un estrechamiento, o un espacio que va a comunicar la orofaringe con la cavidad oral. Acá tenemos, debajo de la lengua, hay que ver este frenillo, el frenillo lingual, es una estructura que se encuentra acá. Y ese frenillo lingual se relaciona, si está corto, allá hablamos de anquiloglosia, que es la persona que son media lengua. Y a los lados del frenillo lingual vamos a ver algunos conductos importantes, que son los pliegues sublinguales de la glándula sublingual. Esos son los conductillos de la glándula sublingual. Y tenemos acá la carúncula sublingual. También podemos evidenciar a ambos lados del frenillo lingual, a ambos lados tenemos la salida o los conductos de desembocadura de las glándulas submandibulares. Es importante tener esto pendiente. Acá podemos ver ya un poco más realidad el paladar blando, la úvula, y tenemos acá los arcos. Y esto acá es la amígdala palatina. En este caso se va a ver inflamada. Y ya eso es lo que ustedes tienen que saber con respecto a esos arcos. Ya culminando, acá tenemos un pequeño cuadro para los músculos del velo del paladar, que ustedes tengan ya que aprendérselo. Tenemos el músculo tensor del velo del paladar. Tenemos el músculo elevado del velo del paladar. Los palatos faringios, palatos gloso y músculos de la úvula. Recordar que los músculos tensor y elevado del velo del paladar también tienen otros nombres, llamado músculo peristafilino. Uno de ellos músculo peristafilino externo y el otro músculo peristafilino interno. Eso es para que ustedes por lo menos se lo lean y se aprendan las inserciones y la inervación de cada uno de ellos, músculo de la úvula. Acá ya culminando, tenemos una imagen de la glándula parótida, para hablar de las glándulas salivares y ya al final del esófago para terminar esto. Tenemos acá la de las glándulas salivares, tenemos la parótida que está ubicada delante del pabellón auricular, específicamente del conducto auditivo externo, por detrás del músculo macetero o por encima del músculo macetero y por detrás de la rama ascendente de la mandíbula. Esta es la glándula que se ve atravesada por diferentes estructuras. Tenemos acá el elemento más importante que la atraviesa, que es el nervio facial. Tenemos también la arteria carótida externa, que da sus ramas terminales dentro de la glándula parótida, que son la arteria temporal superficial, esa que se ve acá arriba, y la arteria maxilar. También acá dentro de la glándula parótida se forma, o también se ve atravesada, por la vena yugular externa. Específicamente vemos esta porción que es la vena retromandibular, que dará parte de la formación de la vena yugular externa que nace dentro del espesor de la glándula parótida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que cuando le mencionen cuáles son las estructuras que atraviesan la glándula parótida, tienen que saber cuál es el elemento más profundo, el más superficial y el más importante. Recuerden que cuando hay una patología relacionada con la parótida, el nervio facial puede verse comprimido, en caso de cáncer o de parotiditis, infecciones a nivel de la glándula, que pueden acá tener pendiente. La inervación de la glándula está dada por un nervio, llamado nervio auriculo temporal, que más adelante veremos, que pertenece al nervio glosofaringeo. Y también, recuerden que el nervio facial solamente la atraviesa en dos lóbulos, la divide, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, pero no la inerva. Bien, acá tenemos el nervio atravesándola, pero no la inerva. Esto acá es la vena yugular externa, la vena retromandibular que tenemos acá en el interior y la arteria carótida externa que se bifurca dentro de ella. En cuanto a la inervación de esta glándula, mencionamos que el nervio auriculo temporal, acá tenemos, que es un ramito del nervio glosofaringeo. Vamos a verificar, eso acá pertenece al glosofaringeo y de ahí nace esto, que es el nervio timpánico de Yacuzon. Y formará un plexo y luego de este, este, desde acá, va a unirse con el nervio mandibular, específicamente con el nervio trigémino. Y luego de ahí va a llegar a la glándula parótida, para la inervación secretora. Recuerden que hay un núcleo que se llama núcleo salivatorio inferior, que pertenece a este palcranial, que es el glosofaringeo. Y las otras glándulas, a través de la cuerda del tímpano, por ejemplo, acá tenemos que el facial va a llevar informaciones a través de la cuerda del tímpano, tanto para la lengua como para la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Recuerden eso, nervio facial inerva la glándula sublingual y la submaxilar. También las glándulas lagrimales son inervadas por el facial, pero acá la glándula parótida no es inervada por el facial. Recuerden eso. Ya para culminar, acá tenemos el esófago, con su parte relacionada, posteriormente, esto es una vista posterior, del esófago cervical, que es la porción que nos compete. Y se relaciona acá con los lóbulos laterales, cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides, los nervios laríngeos recurrentes, específicamente el laríngeo recurrente de este lado, derecho e izquierdo. También una relación íntima que es con la tráquea anteriormente, está pegada acá con un músculo que se llama músculo tráqueo esofágico. Y recuerden, la irrigación del esófago a nivel cervical está dada por las arterias tiroideas inferiores, que son ramas de la arteria suclavia, acá. El esófago, recuerden que nace a nivel de C6, a continuación de la faringe, y termina a nivel de T1. Y termina a nivel de L1, cuando se une con el estómago. Tiene varias porciones, tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Son tres porciones. Estrecheza, tiene una estrechez acá a nivel cricoidea, que es la estreche cricoidea. Tiene una estrecheza a nivel bronquial, que es la estreche bronquial izquierda, que es el bronquio izquierdo que le permite esa estrechez. Y una estrecheza aórtica, que está ahí mismo justamente, a nivel de T4, próxima al bronquio izquierdo. Y la estrechez afragmática, que es la última estrechez que tenemos. Acá tenemos también, importante, un triangulito que se ve acá, que es entre la porción longitudinal, de la capa longitudinal del esófago, que es la capa muscular. Tenemos que entre el músculo constrictor inferior de la faringe, y el músculo crico-faringeo, que se va a ubicar acá, que es este, el músculo crico-faringeo. Van a formar un triángulo, llamado triángulo de Kilian, y a ese nivel tenemos un punto débil del esófago, que se forman divertículos. Ahí conocemos un divertículo llamado divertículo de Senkel. Y esto es muy importante conocerlo, los divertículos, que es una protrucción, en este caso, de las capas del tubo digestivo. Y aquí solamente hay una de las capas que prostruye, por eso hablamos de un divertículo falso o pseudo-divertículo, que es el divertículo de Senkel que aparece acá. Así que hasta aquí, señores, este repaso del día de hoy. Espero que hayan entendido los temas importantes que ustedes tienen que manejar con respecto a la parte de los temas que hemos mencionado. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Y también compartir estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. Así que, nos vemos.